5 formas para enamorar con dulzura a un hombre no fallan, copyright, c, 1998, Hewlett-Packard Company, el amor es de dos, se trabaja en equipo de otra forma no se llega a ningún lado y lo que un día fue hermoso, termina. 6. He escuchado a mujeres quejándose porque su pareja no es ni un poquito cariñoso o detallista, pero nos hemos puesto a pensar que él también necesita que a diario le demostremos que estamos que pocas veces guardemos momentidos del día en los que no aparezcan los hijos para compartir con nuestra pareja, si aquel al que le prometimos amor eterno, como enamorar inteligentemente a un hombre. 7. Foto, UNSPLASH Hoy te diremos cómo hacer esto, sin invertir ni un peso, segura estoy que esta será la mejor inversión dentro de tu relación. 8. Como decirle te amo en 5 sencillos actos, lee también, 6 detalles que tiene un hombre en la intimidad cuando te ama de verdad 1. Cocina su plato favorito que puede ser más romántico que cocinar para el otro, algo tan sencillo como preparar un plato casero para esperar a tu pareja después de un largo día de trabajo dice mucho más que todas las palabras cursis que se te puedan ocurrir. 9. Lee también, cómo aumentar la lubricación vaginal con uno o ingrediente casero 2. 10. Haz algo lindo por él o ella sin razón alguna 11. Los gestos inesperados de amor son mucho más significativos que algo planeado, porque, porque demuestra que estás dispuesto a hacer cosas por el otro sin que te lo hayan pedido y también significa que estarás cuando tu pareja lo necesite. Con el paso del tiempo comenzamos a dar algunas cosas por sentado, como que el otro siempre va a estar ahí y nos va a escuchar cuando lo necesitamos, pero eso no es así. 11. Cada uno decide qué hacer con su tiempo y agradecerle a tu pareja por estar en tu vida va a hacer que se sienta más apreciado y amado. 4. Escucha no hay nada mejor cuando tienes un problema que saber que tienes una persona a la que puedes confiarle todo. 5. Tú puedes ser esa persona para tu pareja y de esa forma fortalecer el vínculo entre los dos. 5. Llévalo de viaje No tienen por qué irse al extranjero por unas vacaciones costosas, simplemente con una salida a una ciudad vecina o un fin de semana de campamento puede ser suficiente para romper con la rutina y volver a encender la pasión. Pareja Formas de decir te amo Cómo enamorarlo Pareja Feliz Detalles para tu pareja Cómo hacer que él te extrañe. 6. Llévalo de viaje Cómo hacer que él te extrañe.